¿Cómo podemos mejorar la alimentación? El segundo gran consejo que les quiero dar es en relación a que al momento de cocinar, cocinemos para más de una sola vez. Si nosotros cocinamos legumbres, arroz, pasta, podemos cocinar más para más de una ocasión. Con eso vamos a ahorrar tiempo, vamos a aumentar el tiempo que estamos con nuestros seres queridos en el hogar y vamos a facilitar la vida que estamos llevando. Esos dos grandes consejos nos facilitarán y nos ayudarán a llevar de mejor manera el momento que estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.